hola cómo están bienvenidos a un vídeo más de novedades lee el día de hoy nos encontramos en una nueva tienda se llama novedades vale están ubicados en calle leona vicario esquina con san antonio tomatlán local de bis tienen súper ofertas de 100 pesos la pieza manejan tallas súper amplias como una 38 40 hasta 42 les van a respetar los precios de mayoreo desde una pieza que serían 100 pesos pero miren de mi lado derecho tenemos san antonio tomatlán estamos justamente en el segundo local luego de mi lado izquierdo tenemos calle miguel alemán donde pasa el metrobús recuerden que todas las tiendas que les grabamos son en la ciudad de méxico por aquí vemos la fachada dice local de bis para que lo puedan ubicar muy fácilmente estamos esquina con san antonio tomatlán y vean toda la tienda maneja la blusa en 100 pesos tallas amplias les vuelvo a comentar que les dan hasta una talla 42 tienen en diferentes colores estampados vemos por acá de manga tres cuartos en color azul marino vino rojo blanco la verdad es que son blusas muy bonitas y ligeritas ahorita para la temporada de calor por aquí vemos de rayas floreadas en cada cascada encontramos distintos modelos y colores pero eso sí toda esta pared es de blusas tallas amplias hacen envíos a toda la república por paquetería o en autobús el mayoreo es desde una pieza y los envíos también ahora sí que les envían desde las prendas que a ustedes les convenga cuentan con catálogo por si ustedes desean ver todos los modelos que trabajan pues solamente tienen que enviar un mensaje de whatsapp al número que les aparece en la parte inferior de la pantalla por aquí vemos otros modelitos miren estampados de flores pueden ser flores grandes flores más pequeñas pero son manga tres cuartos algunas vienen con abertura en la parte de enfrente botones la verdad es que las blusas para el precio están súper bien pueden hacer negocio ustedes los pueden llegar a vender hasta el doble ya va dependiendo de la zona donde ustedes estén porque en pues en algunas partes se se presta para darlas al doble o solamente le pueden ganar 50 pesos 80 pesos eso ya va dependiendo de cada personita cómo se mueva la mercancía en su zona entonces vean por acá tenemos blusas de licra telabrush mesh hay varios modelos algunos vienen con pedrería tienen varios modelos y colores para que ustedes puedan elegir a su gusto pero la realidad es que toda esta blusa se vende muy muy bien porque hay varias personas que buscan en tallas amplias y no en cualquier tienda encontramos entonces pues vean por acá está otro tipo de blusas también tienen de manga corta por ejemplo aquí tenemos otros modelos bien bonitos vean algunos traen detalles de cadenita en la parte de enfrente a la altura del cuello cada semana les está llegando mercancía son fabricantes sus horarios son de 9 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a sábado recuerden que están ubicados en calle leona vicario justamente esquina con san antonio tomatlán por aquí les muestro otros modelos cuentan con blusas de cuadros de rayas floreadas todos los modelos están bien padres las pueden usar con falda o pantalón una forma muy fácil de llegar a esta tienda es por miguel alemán en el metrobús se bajan en la estación miscalco o teatro del pueblo cualquiera de las dos pues les queda muy cerca o si no también pueden llegar por metro te pito ya saben les he comentado en varias ocasiones que esa es una forma muy fácil de llegar a todas las tiendas caminan sobre manuel doblado y van a dar vueltas sobre miguel alemán también pueden poner google maps ahí ponen la dirección y es otra forma más fácil de llegar a todas las tiendas por aquí vemos las blusas de tela mesh no transparentan traen forro en la parte de abajo lucen muy bonitas elegantes y hay en distintos colores en ese modelo trae cadenita en la parte de enfrente aquí tenemos otro modelo trae como bordado en el cuello es de flores y todas las de la misma cascada van cambiando entonces los invitamos que visiten la tienda para que conozcan la variedad de emblusas que trabajan les digo tienen una talla que les dan una talla 32 34 36 y del otro lado cuentan con las blusas talla 36 38 40 hasta 42 son blusas bastante amplias esta es una muy muy buena opción ya que varias personitas me han estado comentando que les grabe un local con tallas amplias entonces pues aquí los van a poder encontrar recuerden que la tienda se llama novedades vale y están en calle león a vicario esquina con san antonio tomatlán en la fachada tienen la letra de dice de vis entonces ahí para que ustedes la ubiquen bien fácil aquí tenemos otros modelitos ahora sí que toda esta pared que les estoy mostrando ahorita son tallas amplias del otro lado son las que son un y talla pero les dan máximo como una talla 32 34 si nos damos cuenta la mayoría son manga tres cuartos bueno de este lado tenemos toda la blusa de cuadros distintos colores vean hay verde rojo negro todos los colores van cambiando hay rosa mostaza verde militar igualmente toda esta pared está en 100 pesos miren es tela muy ligera la verdad es que no acalora son telas ligeras igualmente ahorita para el calor manga tres cuartos y estas pues si les dan una talla máximo 34 36 podría ser traen botones o cierres en la parte de enfrente tenemos en azul rey azul petróleo tienen varios colores bueno del otro lado tenemos las blusas tallas amplias como esta en color rosa azul marino estas si les dan una talla 36 38 igual traen botones pero si les digo la pared que les acabo de mostrar son un y tallas chicas y estas son tallas amplias miren luego se alcanza a mirar manga tres cuartos en 100 pesos solamente manejan un precio distinto a los de 100 que es 120 como estas de acá miren que traen cinturón solamente las que traen cinturón están en 120 de ahí en fuera toda la blusa les queda en 100 pesos la pieza les van a respetar el precio de mayoreo desde una pieza ya sea de 100 pesos o 120 pero luego luego los vamos a distinguir por el cinturón que estas serían las de 120 nada más hay de cuello o cuello normal vean hay de cuadros combinadas con colores lisos pero vienen en un italla que les queda una talla 32 34 más o menos aquí vemos los colores hay igualmente rosa mostaza rojo café azul marino azul rey o en colores lisos algunos modelos vienen con bolsitas en la parte de enfrente vean como está en color café y otras pues vienen lisas de enfrente recuerden que hacen envíos a toda la república sin mínimo de compra es lo que a ustedes les convenga pedir y porque recuerden que ustedes pagan su envío los envíos son solamente por paquetería pero si ustedes quisieran por autobús ya es cuestión de que se comuniquen con ellos se pongan de acuerdo por aquí vemos el colorido de cada modelo recuerden que todas las cascadas tienen un modelo diferente con diferentes colores porque por ejemplo hay modelos con cinturón y en la parte de atrás vemos el colorido o tenemos la blusa estampada igual atrás hay diferentes modelos y colores todas van cambiando pero en realidad esta tienda se distingue porque maneja tallas amplias hasta una talla 42 o nos comentaban que les pueden dar hasta una talla 44 porque estiran un buen por aquí vemos miren en esta cascada igual ya son piezas únicas pero de igual forma están en el mismo precio de 100 pesos pueden encontrar una talla o tallas amplias vean esta de por acá les digo todas las blusas que trabajan ahorita en esta temporada son telas bien ligeritas especialmente ahorita para la temporada de calor y bueno yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy esperamos que les haya gustado mucho no se olviden suscribir compartir y regalarnos su like que nos ayudan bastante nos vemos en un próximo video gracias gracias Gracias.